La justicia procesó con prisión a dos personas involucradas en el homicidio de un joven de 17 años ocurrido el pasado sábado. Uno de los procesados es el propietario del taller en el que trabajaba la víctima. Su abogado explicó sobre el caso. Por suerte se aclaró. Ayer tuvimos una larga jornada que terminó en horas de la noche, con reconstrucción del hecho y todo. Debo resaltar que mi cliente tuvo las máximas garantías, todas las garantías legales del momento. Una instrucción maravillosa donde mi cliente termina confesando el hecho, confesó los hechos. Se trata de un homicidio culpable. Simplemente estaba ayudando a su amigo a reparar un arma, un arma de fuego calibre 22. Y en uno de esos descuidos aprieta el gatillo con la pinza y se escapa el disparo de la única bala que tenía en el tambor. Lamentablemente le da ese tiro en el corazón y bueno, con los resultados que todos conocemos. ¿Él es quien lo asiste y lo traslada al hospital? Sí, mi cliente obviamente desde el primer momento sale despavorido, desesperado a buscar una ambulancia, encuentra un vecino voluntario. Debo resaltar la solidaridad de la gente, que se presta ese vecino para conducir al herido con mi cliente hasta el nosocomio local. Y bueno, lamentablemente pierde su vida. ¿Ya tenía antecedentes penales? No, mi cliente no tiene antecedentes penales. Se trata de un trabajador, un hombre de trabajo de nuestro medio, con familia. Tiene 33 años cumplidos. Un especialista en chapa y pintura. También hace trabajos de mecánica en general. Y bueno, lamentablemente tuvo esta desgracia. Él lo estaba albergando a ese muchacho de 17 años, que se viene de Montevideo por tener problemas familiares. Ya se conocían de muchos años. Mi cliente había trabajado en un taller de chapa y pintura en el barrio Piedras Blancas de Montevideo, donde conoce a la familia de la víctima. La familia de la víctima en un primer momento lo ayuda mucho a mi cliente. Entonces, mi cliente, como pagándole con la misma moneda, le da trabajo, le da techo, comida, le pagaba un jornal. Y bueno. Hay otra persona también que fue procesada por encubrimiento. ¿Tiene alguna relación? ¿De qué forma? Sí, sí, sí. Y lamentablemente también un amigo de mi cliente y colaborador allí en el taller en chapa y pintura, también resultó procesado con prisión por el delito de encubrimiento, porque fue el encargado de descartar el arma de fuego. Él, en el momento de desespero también, y a pedido de mi cliente mismo, se llevó el arma con él y la arrojó en la zanja Caballeros. ¡Gracias!